Por eso le pido con toda humildad y sinceridad algo que sé que comparten mis compañeros de Morena y sobre todo mi amigo Félix Salgado, que en este voto haya honestidad valiente, honestidad valiente. Pido que se retire la fracción tercera del artículo 21 y que a hora de trabajo y que a hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor senador. Gracias. ¡Gracias!